Este vídeo es para todas aquellas personas que quieran ser felices, o quieran ser más felices todavía. Ya sabes, tener un pedazo de deportivo en el garaje, un pedazo mansión, éxito doquier, joyas, montones de dinero en el banco, montones de likes en redes sociales... Ya sabes, todo aquello que la gente quiere pensándose que así será más feliz. Aunque en realidad, como bien sabéis, ese no es el camino de la felicidad, pequeños altamontes. ¿Pero quién es feliz? Yo he oído a gente por la calle que dice, yo prefiero ser pobre pero feliz. ¿Pero qué estamos contando? ¿Pero qué estamos contando? Tú tienes derecho a ser feliz con todo, con todo. Y luego, bueno, la vida tendrá situaciones y tú tratarás de estar en un estado de felicidad para traspasarlas, pero la felicidad es un estado. Es un estado, y yo no estoy refiriendo con eso a Estados Unidos o a Almanos Estos. Es decir, un estado de estado, de estar, de blabla, de blabla, ¿no? De tener un estado. Estoy, estoy aquí. El caso es que cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es la felicidad. Una idea de lo que es ser feliz. ¿Cómo sería yo feliz? Si tuviera todo esto, si se dieran estas circunstancias, yo sería feliz. Una idea que perseguimos... Una idea que perseguimos cuál caballo persigue una zanahoria. Que en un momento en que consigue atraparla, si es que lo consigue algún día, ¡zas! Se la come y vuelve el vacío. Y tiene que volver a llenarlo buscando de nuevo una nueva zanahoria. Y así, eternamente, eternamente, eternamente buscando la felicidad. Gracias, gracias al nuevo público. Hay gente que no le gusta, ¿eh? Todo esto... Esto es el ruido, estos sonidos de gente que no le gusta. Pero me da igual. Yo hago lo que me da la gana porque este es mi canal, y por tanto hago lo que me apetece y me lo paso bien. Si a ti te gusta bien, si no, cambias de canal. Te vas a otro canal de YouTube que te dé cosas que a ti te apetezcan y todo está bien. ¡Pero no toques los cujones! ¡Alejos, alejos, alejos! ¡Alejos, alejos, 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 alejos! Ah, ¿te gusta lo que comparto? Pues nada, que quedas y lo disfrutas. Mi nombre es Víctor Brosa, soy artista y pintor profesional desde hace más de 30 años y es que mi experiencia me avala. Llevo un montón de tiempo acompañando gente tanto en consulta privada como en grupos y aplicando esta visión del arte que he bautizado como arte ritual para llevar a los que me lo piden a lograr la felicidad precisamente porque pueden, digamos, accionar mecanismos que les permitan cambiar ese filtro que muchas veces tenemos de lo que son las cosas, de cómo sentimos la vida y que nos impide ser felices porque ser feliz es un estado, un estado interior. Todo está en tu interior, ya lo decían los maestros de las películas de Hollywood, ¿no? Así que, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser más feliz? Pues hoy te traigo un ejercicio en tres, en tres, no en uno ni en dos, en tres, free, free, tres pasos que te va a ayudar a resolver tus problemas de infelicidad. Ponemos la cartura de entrada y entramos de lleno al ejercicio. Hasta ahora, bienvenidos al arte ritual. Hola a todos, maravillosos seres creativos con ganas de transformar vuestra vida mediante el arte ritual. Porque para mí y para este canal, a pesar de todo lo que te hayan dicho en tu vida, eres un ser poderoso y muy creativo. Y lo sabes. Pero antes de empezar con el ejercicio y como siempre, te voy a pedir que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Y te suscribes y activas la campanita, así te avisan de todas mis novedades, de todos los vídeos. Porque si no, YouTube a veces no te encuentra, no te encuentra y no te los manda, ¿de acuerdo? Y si te gusta el vídeo, obviamente, ya te lo diré al final también, te lo recordaré. Todas las veces que puedas, le das a un like y me ayudas a difundirlo. Pero sobre todo, suscríbete, suscríbete. ¡Aquí! 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 ¡Alme치! ¡Aquí! 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 ¡Camparita! ¡Aquí! ¡Activa la campanita! ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¡Es ser tú mismo! ¡Y lo sabes! Ser tú mismo El secreto de la felicidad es ser uno mismo Joder, Víctor, pues qué bien que me has ahorrado verme todo el vídeo, porque pa' eso ni veía hasta aquí, y es que encima yo ya soy yo mismo, ¿verdad? Pues no, queremos ser nosotros mismos pero somos un carácter creado a través de todo lo que nos han dicho que éramos y de nuestra experiencia con la vida nos hemos ido enquistando y creando una personalidad pero no somos nosotros, eso eso es una personalidad, ser uno mismo es sentirse libre, es ser capaz de integrar las cosas sin crear conflicto allá donde vas es poder asumir los conflictos y liberarlos es autogestionarse, es lo que propone el arte ritual, y es un camino y es un camino que igual nunca llega a su fin pero es un camino que va transformándote y eso ya tiene que ser un placer, porque la vida es placer es proceso, no es solamente resultados resultados, 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 ya tengo un resultado yo tengo otra cosa, yo tengo otra cosa, yo tengo otra cosa, yo tengo otra cosa yo tengo un objetivo, porque tengo un resultado, resultados, resultados no, no, proceso proceso, sí, proceso, proces por tanto, ser uno mismo no es ser ese ego esa personalidad, eso que yo yo me he creído, que también eres que también eres pinche de vera y no pasa nada pero eso no es ser uno mismo, ser uno mismo no es bueno, yo es que te engañanlo con otra, porque yo soy así ser uno mismo es ser libre está aquí mi hija de cinco años y medio, sí le he dicho, no hables, que papá está haciendo aquí un poco el loco y luego ya se vuelve normal, ¿vale? y ahí estamos todos tratando de aprender el ser yo mismo en realidad te lo puedo resumir en dos partes porque así puede quedar más fácil una, que la felicidad está dentro de ti y que es un estado interior que tú eliges y no tanto algo externo a ti puedo ser feliz cuando me están jodiendo, aunque jode bastante ser feliz cuando me están jodiendo, puede serlo también la segunda cosa que necesitas saber es que la infelicidad tiene que ver con una forma que tienes de percibir la vida y esa forma que tienes de percibir la vida te hace infeliz porque eres incapaz de relacionarte con ella de forma equilibrada y sana y eso también está dentro de ti y es la forma en la que tú percibes y sientes las cosas la que te limita y no las cosas porque no aceptas la vida como es porque no la lees como es la lees como quieres que sea, como esperas que sea, como desearías que sea como tu frustración proyecta que no es y todo eso te crea infelicidad te suena aquello que ocurre cuando te dan una gran receta de un gran chef que es el chef mejor del mundo y dices, pero si esto es muy fácil pero si mira, es mezclar esto y lo mezclas y te sale una mierda pues es un poquito lo mismo, ¿no? me leo todos los libros, tengo todas las teorías de los grandes maestros y luego, oye, a la hora de jugarlo no hay manera ¿por qué? porque en el terreno cotidiano, no nos salimos de los lugares creemos salir tenemos las teorías hablamos de ellas pero no salimos de lo conocido uy, sí, sí, he cambiado de restaurante sí, en la otra esquina he ido de viaje a tal sitio ya, pero eres tú con tu paquete allá donde vas ¿os suena lo del paquete? lo puse en un vídeo, ¿no? ¿qué? ¿os suena? y es que hay que practicar y no hay mejor herramienta que el arte para practicar porque no hay peligro lo he dicho ya, ¿no? lo he dicho, lo repito no hay peligro en un taller, en tu casa, en una mesa danzando, pintando no hay peligro ¿por qué no? si la vida en sí misma ya es un proceso que nos empuja pero en la vida sí que nos da miedo porque, joder, es que esto pero ya, pero en el arte no y es que yo pienso en ti y pienso en mí y pienso en que todos tengamos lo que necesitamos porque sabes una cosa te mereces lo mejor de lo mejor de lo mejor hey, creíbas que iba a decirlo, ¿verdad? ja, ja, puñetero puñeterilla ¡y lo sabes! hey, te pillé, ¿eh? y ahora sí ya te he pegado el rollo vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer este ejercicio en tres pasos por fin el ejercicio por fin este cabrón este cabrón como nos tiene aquí venga, vamos allá ¿qué necesitas para este ejercicio? muy sencillo papel o cartulina o cartulina gruesa o incluso una tela si tú quieres pintar con pinturas ¿vale? y después necesitas también obviamente material de dibujo de pintura pues lápiz o, no sé lápices de colores si quieres rotuladores pero si eliges pintura también necesitarás, pues no sé un trapo un pinceles agua, etc ¿vale? hay muchas formas usa el medio que más fácil represente para ti para que no te lo dejes esto y no lo hagas hazlo aquí conmigo y después si quieres lo perfeccionas porque si te esperas hacerlo algún día vas volando los vídeos los veré algún día los veré algún día nunca haces así que hazlo de cualquier manera ¿vamos allá? venga vamos a por el primer paso del ejercicio bueno, el primer paso del ejercicio es muy sencillo hay que reconocer que no queremos ser felices ¿cómo voy a reconocer eso si yo quiero ser feliz? ¿por eso estoy haciendo este ejercicio? pues no quieres una parte de ti no quiere y tienes que reconocerla ¿sí? porque si no no va a servir de nada no quieres ser feliz ¿sí o no? venga venga admítelo va hay que reconocer las cosas siempre para poderlas soltar traspasarlas y soltar implica primero reconocer yo no puedo traspasar un conflicto contigo si no reconozco que tengo un conflicto si no reconozco que tengo una parte en ese conflicto que resolver entonces tengo que reconocer eso mirad, es muy importante esto es un ejercicio estandarizado ¿sí? son ejercicios que yo comparto para que empecéis a mover cosas ¿vale? y este ejercicio en realidad te va a permitir un movimiento que tendrás que sostener en el tiempo pero sobre todo tendrás que seguir caminando o sea, yo quiero aprender a caminar ¿vale? hago un curso de 100 semanas ¿y cómo caminar? y luego camino nunca más en mi vida no o sea, voy a caminar cada día aunque sea medio mal y volveré a hacer otro curso y seguir andando y cada vez andaré mejor vale, entended que esto no es la panacea esto es un camino una vía una forma de vida todos somos artistas los robots habrá un día que los robots conquistarán el mundo y nosotros ¿qué haremos entonces? ¿la competencia de los robots? no nosotros somos emprendedores capaces de generar nuestras propias formas y cosas vamos a decirle al mundo estamos aquí estamos aquí mundo vamos a jugar venga reconoce que no quieres en alguna parte de ti ser feliz vamos allá va un acto de constricción yo reconozco yo Víctor reconozco que no quiero ser feliz en una parte de mi hombre bravo aleluya oh aleluya sí aleluya muy bien ya era hora por eso no eres feliz porque no quieres serlo ahora quiero saber por qué no quiero serlo vamos allá segundo paso voy como una moto porque me pone a hacer esto me motiva a hacer esto me motiva a impulsaros me pongo un cachondo me pongo un rojo me gusta me gusta me gusta me gusta intentar a la gente me gusta que vengan a la consulta y cuando se van se comen el mundo segundo paso ahora simplemente te pones delante de la hoja delante de la tela de lo que tú quieras respira suave profundamente ¿vale? música de meditación o alguna música así suave relajante gracias sí y tranquilamente te pones ahí delante tranquilamente ¿vale? respiras y dices ok he reconocido que en una parte de mi no quiero ser feliz ahora necesito necesito conectar con qué parte de mi es esa de dónde viene y mientras hago eso necesito ir expresando con los colores con las formas y los símbolos que me apetezca expresar en esa tela ese papel pero no has de pensar no has de pensar nada joder Víctor me dices que no piense no, no pienses nada quédate en vacío y ahora suscríbete a mi canal no, es broma es broma bueno hazlo si quieres pero no ahora ¿vale? es broma es broma no vayas al histórico a pensar no, no, no déjate llevar que salga que surja no importa será una chorrada es igual pero en realidad para tu niño o para tu niña no lo es entonces cuando vayas sintiendo eso tú vas expresando vas viajando y mientras pintas y sueltas cosas vas sintiendo que algo en ti aflora y aparece la información como por arte de magia porque eres mágica eres mágico y tienes esa capacidad pero has de confiar has de intuir has de soltarte has de dejar de pensar sal de aquí un ratito un ratito solo listo ¿vale? vamos allá venga tú no eres no tienes que embujarlo tú solo expresas sin pensar sin sentir y al expresar tratando de llevarte al sentimiento de emoción de esa infelicidad aflorará de repente algo en tu memoria emocional que tendrá que ver con lo que estás plasmando que igual no es nada más que colores no importa formas abstractas de igual no te juzgues no pienses don't think don't think don't think no te olvides de dar pausa al vídeo ¿vale? hacer tranquilamente el ejercicio y luego cuando estés le das play y vamos al tercer paso vamos allá ahora que has descubierto esa creencia principal ese factor emocional que es el principal a través del cual tú no eres capaz de merecer y sentir que mereces felicidad por eso bloqueas toda felicidad ahora que lo sientes que lo sabes que lo tienes delante en forma de una obra abstracta que representa eso que has sentido simplemente ahora le pones luz color buen rollito y vas diciendo yo tengo derecho a ser feliz esto que pasó ya pasó esto no es real esto era algo concreto y ahí si le pones un poquito de dirección un poquito de creencia el poder de la mente el poder de la mente si le pones el poder de la mente ahí y vas vas expresando encima de esa pintura no tapes tampoco no pongas cosas por poner simplemente ponle cosas que le den buen rollo que digas que obra más chula está quedando que guay está esto que chulo está esto que bien y si quieres un símbolo se lo pones también para que emocionalmente tú borres esa memoria de alguna forma y tu cuerpo lo pueda experimentar como real ¿vale? hazlo y nos vemos en un ratito venga vamos allá pues ya está se acabó haces con esa pintura lo que quieras te la cuelgas la rompes la regalas es igual lo que quieras lo que valió fue el proceso lo que tú viviste según lo que hayas vivido tendrá más o menos eficacia pero esto lo puedes repetir todas las veces que quieras como todo lo que enseño como todo lo que aplico aunque recuerda estos solo son tips estandarizados si quieres saber más sobre arte ritual si quieres aprender todo esto que comparto desde la base cómo aplicarlo desde tu propia forma tengo una formación increíble maravillosa online de tres módulos que además se pueden hacer de forma diferenciada y además quien acaba la formación tiene el impulso de que yo le apoye el proyecto que haga relacionado con la arte ritual y le hago un vídeo y se lo promociono en mis redes sociales o sea es un chollo de formación está chulísima nos lo pasamos muy bien y estamos todo el día pintando y haciendo pruebas y cosas y viendo cosas en directo ¿vale? así que solo tienes que ir a la web artaritual.com y ahí te metes en contacto y pides el pdf de información información es solo información te lo lees y si te apetece preguntas ¿vale? sin compromiso además además de eso en artaritual.com también puedes pedirme visita privada yo te acompaño en lo que quieras ¿de acuerdo? y te ayudo a traspasar lo que haga falta yo te ayudo pero si haces la formación aprenderás por ti mismo y necesitarás mucha menos ayuda que es lo que yo quiero que seamos todos libres libres con el viento libres con el mar libres como la cama del árbol que vas a por encima de no sé dónde entonces un pájaro y si te ha gustado el vídeo le das a un like como ya he dicho creo que una o dos veces antes y después le das a un like y me ayudas a difundirlo y si no estás suscrito al canal ¿cómo era eso? ¡ah sí! suscríbete aquí abajo era aquí abajo ¿verdad? sí, voy aquí búscame donde era ¿lo has visto? pues ahí le das y a la campanita y nos seguimos viendo en próximos vídeos y no olvides que al final de este vídeo tienes una pequeña sorpresa muy bien un placer hasta pronto mira que he estado buscando por internet y hay un mogollón de información pero he encontrado siete claves para ser feliz según la universidad de Harvard joder voy a ver ¿cuáles son esas claves para ser feliz? primera clave para ser feliz según la universidad de Harvard perdona tus fracasos yo me perdono pero he sido un capullo integral yo me perdono por por, por, por por, yo qué sé por haberla cagado mil veces yo me perdono por segunda cosa para ser feliz estoy sintiéndome más feliz desayuna tercera clave según la universidad de Harvard sea asertivo yo soy Víctor yo soy pintor llevo más de 30 años haciendo un trabajo pictórico para acompañar a los demás pero vale yo soy de leche eh tú dame lo que quiero eh te voy para allá eh te voy para acá yo soy asertivo yo soy yo tú eres tú sienta bien la verdad me gusta cada vez estoy mejor oye pasad de mis consejos vamos directamente aquí me gusta me gusta o todo junto también podemos aquí y allá se junta el remix hacemos el proceso pero también tenemos esto cuarto consejo haz deporte un momento oye oye muy buen consejo soy bastante más feliz ahora oye me das un vaso de agua quinta clave agradece esa me gusta esa es muy buena esa es muy buena los textos de Harvard no van desencaminados son buenos o sea mmm siete claves y pam sobre todo el desayuno me ha gustado este me ha gustado pero mucho pero la clavan porque agradecer es importante hombre hay veces que jode más te agradezco que me hayas robado mi casa y que me hayas incendiado la casa y te agradezco que pongas bombas por el mundo y te agradezco que estéis manipulando a la humanidad a través de vuestros lobbies pero yo lo agradezco todo cuesta más hay que agradecer muy bien me ha gustado sexta clave come de forma saludable oh no se acabó la pizza se acabó la burguesa tíos que vamos a hacer dios dios y eso es todo amigos no no es todo porque falta la séptima clave todavía tengo zanahoria ahí escucha música me volví loco porque deje de luchar de ser esclavo del reloj y la ilusión me volví loco de repente a ver tío dice escucha música no que bailes que baila fatal chaval que baila fatal pues ya lo sabes las siete claves según Harvard para ser más feliz para ser feliz hombre yo creo que es muy rescatable sobre todo lo del desayuno lo que pasa es que claro si desayuno mierda y luego me hice como más feliz me lo tenía que me he dicho antes ¿no? nos vemos en próximos vídeos ahora sí ahora corto ya sin gracia ahora corto ah por cierto recuerda mereces lo mejor de lo mejor de lo mejor y lo sabes me volví loco y dibujé una vida donde la précédente donde la hai donde le haarkan Gracias.